...menos que regalar a vuestros oídos un bonito tema interpretado a medias, una bonita copla entre Carmen de Mairena y el Drogas, Enrique Villarreal. Por favor Carmen, acompáñame por aquí. Carmen, te presento a el Drogas. Es no solo gran seguidor tuyo, sino además uno de nuestros cantantes yeyes más internacionales. Muy bien, muy bien. Creo que tenéis una pequeña copla preparada para celebrar este momento, ¿no? Sí, pero la de Pena Penita Pena. Es la de Pena Penita Pena. Muy bien, vamos para allá. El Drogas y Carmen de Mairena. Impresionante. Ay, pena, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por la vena del final del CSI. Es lo mismo que la muerte, se acabó el bisturí. Soy un pobre cachao de mono de CSI. Es un desierto de arena, la Pena. Es mi droga y mi bajón. Ay, 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 pena, penita, pena, se acabó el CSI U, U, E, I, E, U. Bueno.